Ese barco velero cargado de sueños cruzó la maía Me dejó aquella tarde quitando el pañuelo sentada en la orilla Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste besando en olas de plata, cantando, cantando Embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, colondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la maía Me dejó aquella tarde quitando el pañuelo sentada en la orilla Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste besando en olas de plata, cantando, cantando Embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, colondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Muchas gracias